Esto se produce por la noche, ya es reiterado, pero también nosotros con casi mil escuelas a cargo, siempre estamos inmediatamente, nuestro equipo está de hecho en la escuela, esta semana estuvo ahí, infraestructura, la supervisión, bueno, yo mismo, y no es nuevo que suceda este tipo de hechos. Lo que sí, los impactos son para nosotros muy duros porque tiene que ver con destrozo de puertas, aberturas, en este caso robo de una computadora, que en la computadora en una escuela que hay, los datos de los alumnos, la carga, recordemos que ahí hay datos incluso de rendiciones de la comida, es una escuela que tiene más de 550 alumnos, esos alumnos, niños y niñas van a comer, o sea que el daño que está haciendo indudablemente este tipo de saqueo es solo sobre la comunidad educativa. Y siempre estamos atrás, reuniones con las comisarías, subcomisarías en este caso, con autoridades del Ministerio de Seguridad, que son los competentes en que nosotros podamos tener una cobertura. Dentro de la escuela, nosotros estamos a cargo de la restauración de rejas, ya se ha habilitado la compra de una nueva computadora, se actualizó el sistema de cobertura de alarma, pero eso, si nosotros afuera de la escuela, eso no se aborda, vamos a vivir reponiendo bienes. Juan Cruz, ¿han iniciado gestiones para reforzar la seguridad en la zona? Sí, 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 también fuimos recibidos directamente por el Ministerio de Seguridad, que eso lo hacemos, sobre todo cuando la situación para nosotros parece estar lejos de normalizarse.